El sacerdote de la Iglesia Católica de Tecpan, Álvaro Sánchez Quevedo, celebró que se haya nombrado a un nuevo Comité de las Fiestas Patronales en honor a San Bartolomé Apóstol. Refirió que junto al Consejo de Vigilancia y el presidente del Comité Organizador, recién electo Carlos Alberto Martínez Rosas, se va a trabajar de manera coordinada para apegarse a lo que dicta la tradición. Dijo que ya se reunió con todos los integrantes del Comité de la Fiesta Patronal y el llamado principal es que se apeguen a las tradiciones, involucrando también a la población. Bueno, ya me reuní incluso con su grupo, verdad, de responsables en su comité, se hizo de acuerdo a las tradiciones, se hizo la votación, él salió electo, el cual que presentó, se presentó como único candidato, pero aún así se realizaron las votaciones, ganó y pues ahora sí que él queda como electo, Dios mediante el domingo 15, 16 de este mes, se le va a dar ya la constancia físicamente hablando, pero ya hemos tenido una reunión donde nos hemos puesto de acuerdo para trabajar siempre en comunión, en comunicación y pues él tiene mucho interés, verdad, de organizar las cosas de acuerdo a que todo salga para beneficio de la misma, ahora sí que del mismo barrio, de las mismas tradiciones. Obviamente ahí se llama también a la población para que arrope a este comité y se trabaje de manera coordinada. Sí, de hecho es la invitación, verdad, para evitar conflictos innecesarios, para que ahora sí que en comunión, en comunicación con todos, pues se pueda trabajar de una mejor manera y que lo apoyen, él tiene muy buena intención y pues ahora sí que vamos a ir viendo la evolución durante todo este año de las diferentes actividades que se tienen. Por último, el sacerdote dijo que el próximo 15 de octubre el Consejo de Vigilancia hará entrega de la constancia oficial a Carlos Alberto Martínez Rosas misma, que estará filmada por la parroquia de Tecpan. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.